Bueno, invitado de la noche, del de frente de hoy, hasta hace pocos días era el concejal más joven de la ciudad de Firmat, pero ha sido destronado. Así pasan estas cosas en la política y en la vida, entonces ya no puede mascararse y decir no, soy muy chico. Hay alguien más joven en el consejo que es la concejala Janina Pellegrini Carpecio. Don Franco Stampone, ¿cómo le va? Muy bien, buenas noches. ¿Cómo siente esta sustitución que lo han destronado? Ya no puede decir más, soy uno de los más jóvenes. ¿Había alguien más joven en la provincia? Había, había un compañero de la ciudad de San Javier. San Javier. San Javier, sí. Pero bueno, como decían algunos, la juventud no es una virtud en sí misma. Con esto no quiero decir nada de la compañera, que la verdad ha sido muy bien recibida y para nosotros es un verdadero orgullo, que nuestro consejo tenga el promedio de edad que tiene porque indica claramente una renovación y un trasvasamiento generacional muy importante, sobre todo en nuestro partido, que ha sido de alguna manera el que ha marcado siempre los primeros pasos con respecto a darle participación a la juventud. Entonces, como joven estoy contento de que esté Janina entre nosotros, por supuesto, y se lo he dicho a ella, no estoy para nada contento de que por 10 días sea más joven. Eso no está muy bien. 10 días solamente. Bueno. Franco, empecemos un poquitito a hablar del tema provincial y después charlamos un poco de la ayuda de Firmat. Estuviste en el Congreso Provincial del Partido Justicialista. Bueno, contanos qué pasó, qué perspectivas hay. Bueno, la verdad fue un lindo momento que compartimos con muchísimos compañeros, militantes y congresales provinciales y departamentales de todo el territorio santafesino. Se trataron temas de relevancia que no solamente tenían que ver con la cuestión coyuntural y de las alianzas propias del partido para hacer frente a las próximas elecciones legislativas nacionales y comunales también y de concejales en los municipios, sino también que tuvo que ver con medidas de corte netamente progresista, a mi gusto y a mi manera de pensar, que tiene que ver con la incorporación de una Secretaría y una Prosecretaría de Derechos Humanos dentro de la orgánica provincial y también la incorporación de una Secretaría y una Prosecretaría de la Juventud, que si bien ya existe toda la orgánica de juventud es propiamente dicha, ahora pasamos a tener un espacio de representación dentro del Consejo Ejecutivo Provincial y eso es muy importante. Pero me parece que lo más relevante y que nos sitúa como el partido que toma esta decisión, como el primer partido a nivel latinoamericano que toma este tipo de decisiones, que tiene que ver con expulsar de manera definitiva a todos aquellos afiliados al Partido Justicialista que están condenados por delitos de lesa humanidad, como también se ha decidido en forma unánime de parte de todos los congresales provinciales determinar la suspensión hasta tanto recaiga sentencia de cada uno de los afiliados del Partido Justicialista que están hoy procesados por delitos de lesa humanidad. Entonces la verdad ha sido, me parece a mí, una buena oportunidad para volver a demostrar coherencia en las decisiones, pero también para dar un paso adelante en esto que tiene que ver con la recuperación de la memoria, la verdad y la justicia. ¿Y qué pasó con respecto a la política de las alianzas? ¿Podría haber alianzas del Partido Justicialista con otras fuerzas? En realidad se reedita una alianza que se dio en el año 73 con la vuelta del general Perón al país, en aquel momento era Cámpora al gobierno Perón al poder, la fórmula de 1973 que presentó nuestro partido en una alianza de partidos, porque estaba proscripto el peronismo, fue Cámpora Solano Lima, el vicepresidente Solano Lima formaba parte del conservadurismo popular, que era el partido del que era representante, entonces se reedita esa alianza que nos permite a nosotros tener la posibilidad de armar nuestra lista de legisladores nacionales con una mujer en tercer lugar, porque caso contrario nos hubiese sucedido lo que al Frente Progresista sin el PDP, lo mismo que tiene este impedimento de la justicia electoral, que por ejemplo sí va a tener el PRO en la provincia de Santa Fe, al tener que poner una mujer en segundo lugar, porque para respetar el cupo femenino la única forma de tener una mujer en tercera posición es si el partido ya viene de colocar más de un legislador. Entonces bueno, se ha desarrollado esto en el marco nuevamente de estas alianzas que buscan ser plurales, pero también como una cuestión estratégica. ¿Se está pensando una lista de diputados nacionales única o hay otras alternativas como proponía o propone el Cachi Martínez de unos neolemas? Mirá, la propuesta de Cachi Martínez viene de un sector que podría decirse extrapartidario. Cachi tiene un partido provincial que es 100% de Santa Fe, justamente él y su fuerza no ha participado de la conformación de la orgánica provincial del partido, por ende no tiene congresales provinciales, por ende no puede llevar sus propuestas más que a los medios. Eso tiene que ver con la composición del partido. Los 370 y tantos congresales provinciales que estábamos en el recinto de Luz y Fuerza, de 450 que somos aproximadamente, ninguno respondía a la fuerza de Cachi Martínez. Entonces no hubo ningún congresal que proponga justamente la existencia de neolemas, por lo tanto no estuvo en el orden del día y no se trató. No se trató, no, no, no. Directamente entonces es una propaganda... Es una cuestión mediática. Una cuestión mediática. Es una cuestión mediática. La orgánica del justicialismo no propone neolemas ni nada por el estilo, eso que quede claro porque por ahí a veces se confunde. La orgánica del justicialismo va a bregar y va a trabajar hasta el último minuto del cierre de listas por una lista de unidad en el marco del partido justicialista, que esperemos nosotros conforme en el puesto número 1 y el puesto número 2 sea de la forma que sea. Por supuesto uno tiene su corazoncito con respecto a esto, pero en todo caso será un acuerdo provincial del partido, que seguramente tendrá en el número 1 o al ex gobernador Obeid o al diputado Rossi y en el número 2 lo mismo a la inversa. Concejal, vamos al pago chico. ¿Qué ha ocurrido ayer en el consejo? Coméntame por qué han ocurrido cosas importantes. Sí, efectivamente fue una muy buena sesión. A mi juicio, por lo menos para Corriente Renovadora, probablemente sea una de las sesiones donde más despachos favorables se han podido sacar del consejo. Lo que tiene que ver, me parece a mí, con un trabajo muy importante legislativo, pero también con la búsqueda de consensos, con una apertura de parte del bloque de Corriente Renovadora a la hora del tratamiento de cada uno de los puntos, que tiene que ver con completar cada uno de nuestros proyectos con las ideas de los demás. Me parece que en torno a eso se logran mejores ordenanzas, más completas, con todos los puntos de vista y se llega más rápido a consenso. Justamente tenemos el agrado de poder decir que en la sesión de anoche, finalmente ha salido despacho favorable de una ordenanza que hace muchísimo tiempo estábamos tratando, que por diversas cuestiones políticas no había acuerdo para llevarla adelante, que tiene un fuerte tinte de voluntarismo de parte del Ejecutivo Municipal, porque realmente es una ordenanza que de no existir la voluntad del Departamento Ejecutivo de llevarla adelante, serviría de muy poco. Y nosotros, otra de las cosas que nos guían dentro del Consejo es en esto, sinceridad para con los vecinos, porque sinceramente a nosotros de nada nos sirve aprobar, en el marco de una mayoría impuesta, de nada nos sirve a nosotros aprobar un proyecto que después no va a ser llevado a cabo por el Departamento Ejecutivo Municipal. Entonces me parece que esta cuestión del consenso a nivel global, institucional, de Firmat, va a generar grandes cambios y en eso es que salió aprobado el Instituto Municipal de la Vivienda, que es un instituto que va a funcionar dentro del área de vivienda de la municipalidad con personal idóneo que ya esté trabajando, porque también tenemos en cuenta la cuestión presupuestaria del municipio. Va a estar dotado de una serie de recursos, como los de la Bloquera Municipal, el Fondo de Obras Públicas, presupuesto que en el futuro se le adjudique al mismo programa, convenios que se puedan hacer entre el Instituto Municipal de la Vivienda y la provincia y la Nación. Nosotros le queremos dar la herramienta al Ejecutivo Municipal que tenga a nivel local lo mismo que tiene la Nación a través del Procrear y lo mismo que tiene la provincia, por ejemplo, cuando entregó este año las 107 viviendas de UOM y del Sindicato de la Alimentación y para la gente inscrita en el RUIP. Me parece que hace falta crecer en torno a esto, a la vivienda social, a la posibilidad de que las personas en Firmat que no tienen acceso a un terreno lo tengan y el que tiene acceso al terreno pero no tiene acceso a los recursos para comprar los materiales lo tenga y el que tenga acceso a esas cosas pero no pueda tener el dinero necesario para llevar adelante la mano de obra, la tenga también de parte del municipio. Nosotros creemos que el déficit habitacional en la ciudad de Firmat es una de las preocupaciones más grandes que tiene la ciudadanía firmatense y hace tiempo que estamos intentando darle una herramienta a la municipalidad para que pueda de alguna manera paliar este déficit y avanzar en cuanto a una política de vivienda global y general en la ciudad de Firmat. Esperemos que esto realmente sea un avance. Con esto nosotros estamos satisfechos de que se convierta finalmente en ley, en ordenanza y esperamos que muy pronto se empiecen a ver los resultados. ¿Y qué perspectiva, hablando porque vos decís el voluntarismo, la voluntad, pero bueno, esa es la mitad siempre de cualquier cuestión, pero ¿qué posibilidades reales hay que este instituto tenga fuerza para un problema pero que es gravísimo, no solamente en Firmat sino en toda la República? Mirá, los recursos existen, los recursos con que dotamos de parte del Consejo Municipal a la bloquera municipal para este año es de 240.000 pesos, aparte de eso hay un programa provincial que tiene que ver con la entrega de bolsones de materiales que tiene cada uno de los bolsones un monto aproximado, 70.000 pesos. Por otra parte queremos dotar este Instituto Municipal de la Vivienda de cada uno de los lotes que entran en los programas de lotes para todos, ya sean municipales, provinciales, inclusive hasta hemos pedido el año pasado por minuto de comunicación que el gobierno municipal ponga a disposición los lotes que tenga para llevar adelante el PROCREAR, porque se sabe muy bien que es mucho más fácil acceder a un crédito del PROCREAR teniendo ya un terreno que no teniéndolo. Pero bueno, esas son cosas en las que hay que pulir algunos detalles. Entonces, creemos que hay voluntad de llevar esto adelante. Por supuesto, ya que está creado el Instituto, te digo, las partidas ya estaban de alguna manera pensando potencialmente en la existencia de este Instituto, porque ya lo teníamos pensado cuando estudiamos el presupuesto a fin del año pasado, por eso ya están todas las partidas puestas juntas para que sea fácil individualizarlas y traspasarlas automáticamente a una cuenta especial donde desde el Consejo se pueda revisar a cada momento la cartera de crédito que pueda entregar este Instituto Municipal. Me parece que es un avance en cuanto a la política pública de vivienda, es un avance que desde lo legislativo está dado, ahora falta ejecutarlo. Esperemos que este año ya se vean los resultados, sin embargo, por supuesto, en el tratamiento del presupuesto de fin de año se va a tener muy en cuenta este nuevo Instituto, esta nueva herramienta, y se le va a dotar de más recursos de los que ya va a tener este año. Otro tema que vi, el tema de las esquinas, explica eso, que es bastante interesante. Mirá, nosotros desde Corriente Renovadora tenemos un espíritu, me parece que bastante encaminado al tema de la construcción de nuestra identidad como firmatenses, como ciudadanos, también a la reivindicación histórica, al reconocimiento de personas que fueron trascendentales para la construcción de nuestra historia, no solamente a personas, sino también a hechos, a hechos que han sido determinantes en esta construcción de nuestra historia y de nuestra identidad como firmatenses y como ciudadanos de esta hermosa ciudad. En torno a eso surge este proyecto de instituir el programa Esquinas Históricas, que tiene que ver simplemente con esto, con homenajear y reconocer y reivindicar a personas o a hechos históricos justamente en el lugar donde sucedieron o en la esquina de la casa de donde vivió esa persona. Porque me parece a mí que no hay forma mejor de recordar a nuestros... Esto tiene de alguna manera algo muy visceral, algo muy cercano a cada uno de nosotros. ¿Quién no ha tenido un maestro que ha sido ejemplar? ¿Quién no ha tenido un compañero de trabajo digno de ser homenajeado por su espíritu? ¿Quién no ha tenido o no tiene un político amigo, alguien que participe en política, un vecinalista, un militante barrial, social, un montón de personas que son dignas de ser homenajeadas? Y que muchas veces como tenemos la limitante de los espacios públicos o de las calles, no avanzamos con ese tipo de temas. Entonces me parece a mí que este es un año donde este Consejo Deliberante y nuestro bloque corriente renovadora va a apuntar claramente a esto. Por un lado con Esquinas Históricas, que ya ha salido aprobado y que se va a llevar adelante en el transcurso de este año. Por otro lado, con el tema de diversos actos que se van a dar de aquí hasta el 13 de septiembre, cuando se cumplen 50 años de la fundación de nuestro Consejo Deliberante. En torno a eso ha salido una resolución de parte de todo el cuerpo de concejales, a propuesta nuestra, pero de parte de todo el cuerpo que lo ha acompañado, esto hay que decirlo, fue en forma unánime. El reconocimiento que se le va a entregar durante el mes de junio a tres personas que para nosotros son muy, pero muy dignas de ser homenajeadas. Ya se las ha llamado al recinto del Consejo el 24 de marzo del año 2012, el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, porque tenemos tres concejales vivos de la ciudad de Firmat que no han podido terminar sus mandatos por causa de los golpes militares del año 1966 y 1076, y son tres personas que me gustaría nombrar porque ya está determinada parte del Consejo que se le va a hacer entrega de este reconocimiento. En primer lugar, y esto te toca muy de cerca a vos, es tu papá, Orlando Batistoni, que fue depuesto por el golpe militar de 1966, y en 1976 el doctor Pascual y el señor Héctor Poylaut van a ser los tres llamados al Consejo para hacer homenajeos. Esto la verdad a mí me da mucha alegría porque siento que la institución del Consejo y la historia firmatense y la democracia está en deuda con ellos por esta situación, porque ellos son productos de la elección de la voluntad popular y se fueron cuando no deberían haberse ido, así que la verdad que para nosotros es un verdadero gusto a eso, acompañado de otras resoluciones que tienen que ver con esto de generar identidad ciudadana. Ha salido un proyecto que hemos elaborado en conjunto, corriente renovadora, con la concejal Janina Pellegrini, que tiene que ver con la imposición de nombre del Centro Cultural de Firmat, se le va a imponer el nombre Norberto Lupi, otra acción me parece también restituyente de memoria, y sobre todo en este caso que yo resalto siempre esto, que se den los homenajes en vida, porque después nos arrepentimos de por qué no supimos valorar a una persona cuando todavía estaba entre nosotros para poder hacerlo en persona, me parece que es doblemente valorable. El padre Castellani, que era un jesuita muy inteligente, decía que el gran problema de la Iglesia es que beatifica a los santos muertos, ¿no?, cuando tendría que beatificarlos en vida. Bueno, seguí, te corté con esto porque... No, no, está bien, y por último, el señor Ricardo Juárez, un escultor en madera de la ciudad de Firmat, hace un trabajo brillante, brillante, excelente, aparte un hombre extremadamente generoso con sus anécdotas, con su vida, él comparte todo su trabajo, y me decía algo que fue lo que nos determinó finalmente a impulsar este proyecto de corriente renovadora, que fue la declaración de Ciudadanos Ilustres de Ricardo, él me decía, yo sueño y no vendo mis obras porque sueño con que el día de mañana mi casa sea un lugar como lo es hoy, la casa de los Acuña, una parte de la historia y de la cultura de mi ciudad. Entonces una persona que tiene esa actitud para con la vida y para con su comunidad merece ser homenajeado en vida, y es eso lo que ha salido en la última sesión. Así que, por eso te digo, por la suma de todos estos proyectos que te venía comentando, que ya son realidad, estamos muy, pero muy satisfechos y agradecidos para con nuestros pares que han acompañado cada uno de estos proyectos. La última, ¿cuántos años tenía el 25 de mayo del 2003? 25 de mayo del 2003, tenía 15 años. 15 años, o sea, no hubieras votado. No. No lo hubieras votado a Néstor Kirchner. No hubiese tenido la posibilidad. Bueno, ¿qué me podés decir de estos 10 años de gobierno, de tu adolescencia hasta tú? Bueno, todavía no saliste de adolescencia, ahora han puesto una categoría que llega a los 25, a los 26. Bueno, claramente para nosotros, y acompañando lo que dice la Presidenta, esta es una década ganada. Yo siento que la Argentina en la que vivimos hoy es una Argentina muy distinta a la de aquel entonces. Es cierto, no tenía edad para votar, pero sí tenía edad para participar en política. No hace falta, no es excluyente el derecho a sufragar con la posibilidad de militar y de estar pendiente de las circunstancias y del momento histórico y de las necesidades del pueblo argentino, del pueblo firmatense en ese caso. Firmat era otra ciudad, se vivía en un contexto completamente diferente, realmente la ciudad ha cambiado, ha cambiado la fisonomía de la ciudad, la composición de los barrios, la calidad de las construcciones. Tenemos muchísimo por hacer todavía. Yo te decía en otras oportunidades, vivimos en una ciudad muy rica, con una industria pujante, productiva, pero nos falta muchísimo más por hacer. Tenemos todavía barrios donde no tenemos recursos indispensables, como el agua potable y como el gas natural. Y son cosas que están en el debe. Tenemos todavía un gran sector de la población que no ha tenido acceso a la vivienda. Viviendas que hoy necesitan, porque un sector muy grande de la población ha dejado de pensar en que le hacía falta un plato de comida. Entonces, esa situación que sí se vivía en el 2003, hoy se ha modificado sustancialmente y yo creo que ha sido por las políticas públicas implementadas. En gran medida, en el momento más difícil, con la coyuntura más complicada, y con una legitimidad popular muy discutible, porque Néstor asumió con el 22% de los votos, la verdad que haber podido salir de ese abismo en esas condiciones, solamente una persona como él lo pueden haber hecho. Y después la profundización del modelo a cargo de nuestra Presidenta, me parece que tiene como último mensaje el 35% de aumento en las asignaciones universales de la semana pasada, que han sido un nuevo anuncio que no solamente vuelve a traer más dignidad para con las personas y los argentinos que menos tienen, sino también que nos garantiza una futura generación con estudios, con sus estudios secundarios terminados, una futura generación que tenga una salud diferente, porque gracias a las asignaciones universales, todos los chicos están obligados a terminar la escuela y a vacunarse, y estamos de alguna manera garantizando un futuro diferente para la próxima generación de los argentinos, y sobre todo un futuro donde hoy, mirando desde el presente, podemos tener esperanza de que va a ser mucho mejor, y yo creo que en el 2003 había muchos argentinos, la gran mayoría del pueblo argentino no podía ser optimista con respecto al futuro. Así que me parece que hoy estar en esta posición es verdaderamente muy positivo, por eso te vuelvo a decir, para mí es una década ganada, en la que falta mucho por hacer, pero que se ha hecho muchísimo, se ha salido del fondo del abismo y estamos en un país que está, me parece, en una posición muy, muy significativamente mejor a la que estábamos en el año 2003, y eso ha sido gracias a estos últimos gobiernos. ¿Qué esperamos? Esperamos sigan profundizando el modelo, y se siga haciendo hincapié en muchísimas cosas que han formado parte de la estrategia y del modelo de nación que queremos, pero que hace falta profundizar mucho, como hay temas acuciantes para la sociedad, como puede ser el tema de la seguridad, de más educación, de diversificación del empleo, sobre todo en nuestra ciudad, que es tan estrictamente metalmecánica, necesitamos expandir nuestros mercados, pero eso también tiene que ver con una cosa que la sociedad tiene que pensar, que es que hay responsabilidad de gobierno a nivel local, hay responsabilidad de gobierno a nivel provincial, y hay responsabilidad de gobierno a nivel nacional, así que en torno a eso me parece que hay que reclamarle a cada uno lo que cada uno tiene la responsabilidad y las herramientas para llevar adelante. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. Charlamos con Franco Estampone, bueno, las nuevas generaciones en la política, vamos a una pausa y continuamos con nuestro programa. Gómez Materiales, todo para la construcción, stock permanente en aberturas de aluminio, madera y chapa, servicio de hidrogrúa para entregas de arena, y piedra en bolsones, servicio de volquete, stock en cerámica piso y pared, instalaciones de agua y cloaca, juegos de baño, amoblamientos de cocina, placares a medida, financiación inmediata con recibo de sueldo, Gómez Materiales, Mendoza 1593, teléfono 03465-421-545, Firmat. El espacio que todo Firmat estaba esperando, Hotel Posta de Juárez, nuevo salón para eventos sociales y empresariales, atención y servicio personalizado, catering exclusivo, seguridad privada, Posta de Juárez, Firmat, reserva tu lugar con anticipación, y empeza a disfrutar la fiesta que siempre soñaste. ¿Sabes que hay una vacuna argentina muy segura? Tan argentina como la enfermedad para la que protege, la fiebre hemorrágica argentina o mal de los rastrojos. Vacunate, por tu bien y el de los tuyos. Acercate al centro de salud más cercano. Más le pedís, más te da. Cosechadora Basali AX7500. Caridad de trilla en cualquier condición de cultivo. 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 Caridad de trilla en cualquier condición de cultivo.